Me avisa por favor. En vivo Facebook. En vivo. Chévere. En vivo. Daniela, estamos en vivo por Facebook, estamos en vivo por las cuentas de Instagram, cuando tú quieras. Bueno, ya estamos comenzando a conectarnos, empieza a conectarse toda la gente que ama y quiere la cultura de nuestro país. Ahí vemos, ya han empezado a unirse a través de las cuentas arroba ccsfundarte. También estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. También estamos a través de la cuenta de Live de Facebook del festival. También estamos a través de la cuenta de María Isabel Agodó. Ya estamos aquí listos, ya estamos preparados, esperando que se conecten todos ustedes para comenzar con este conversatorio que está bastante interesante. Ha sido bastante comentado y bastante esperado en las redes. Arte y cultura en el contexto actual. Vamos a dar unos segundos, a esperar que se sigan conectando. Les recuerdo que nos quedan todavía varios días de programación. Vamos a estar hasta el 26. La programación ustedes pueden conseguirla a través de las redes sociales de Fundarte, a través de las redes sociales de la Alcaldía. Y también a través de la página web del festival, que es www.festivaldeteatro.org.be Bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se acaban de conectar a esta transmisión. Esto es Prefacio. Esto es el quinto día de Prefacio. Les recordamos que Prefacio es tan solo una muestra de lo que iba a ser, de lo que está previsto para presentarse en el próximo Festival Internacional de Teatro de Caracas. Y que por razones obvias no se está realizando en este momento. Nos encontramos en este momento con Miki García. Para quienes no lo conocen, él es el director del Festival de Teatro de Caracas. Nos encontramos también con el maestro Ernesto Villegas. Él es ministro del Poder Popular para la Cultura. Y nos encontramos también con María Isabel Agodí, es presidenta de Fundarte. Para quienes no los conocen, pues a quienes aquí están. Esos ratoncitos que trabajan y trabajan todos los días por la cultura de nuestro país. Bienvenidos una vez más a Prefacio. Bueno, es un poco irónico que sea yo quien les dé la bienvenida a ustedes a Prefacio. Pero bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un cubazo, un cariño, pues. Miki, cuéntalo. Bueno, muy contento. Yo soy el quinto día de Prefacio. Como todos sabemos, es una manera de poder acercarnos al público del Festival. Y también a una comunidad de artistas de las artes escénicas que ha acudido a nuestro llamado. Tenemos 22 obras que han estado compartiendo en streaming, en vivo y también en videos. Y bueno, es el quinto día de programación. Una programación que no solamente tiene obras de teatro y conversatorio únicamente con dramaturgos, sino que también hemos hecho, hemos organizado algunos foros, así como este, ¿no? Estaremos haciendo un contacto con un periodista y dramaturgo, actor argentino, llamado Federico Poleri, que ya está por allí también pendiente para conversar con nosotros. Y bueno, la idea era reflexionar un poco, Ministro, a Isabela, bueno, de todo este contexto que se nos plantea en este momento y el tema de las artes escénicas al ser un arte vivo, un arte que requiere el cuerpo presente del artista y del actor en un tiempo coincidente. Bueno, qué perspectivas hay y qué reflexiones hay respecto a este nuevo tiempo, ¿no? Y digamos que esta, de alguna manera, que no estábamos tampoco muy preparados para hacerla, pero nos coincidió la suspensión del festival y, bueno, echamos de mano toda esta plataforma para poder tener este contacto, ¿no? Y estar acá. Bueno, contenta de que podamos acompañar esta consigna o esta instrucción o esta gran propuesta que expresa además el acumulado de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. En este caso de Caracas, de quedarnos en casa y quedarnos en casa en un contexto muy particular que ya está generando millones de niveles. ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas? Las consecuencias que toda esta dinámica de la pandemia del COVID-19 generará para las dinámicas sociales y, sin duda alguna, un antes y un después. Entonces, es una oportunidad también para que, desde tu casa, podamos debatir, intercambiar, compartir y llenar esas preguntas y esas necesarias reflexiones, bueno, de nuestras modestas opiniones y de las opiniones de todos los que, cacedores de teatro, en este caso en particular, han pasado por este escenario durante estas dos semanas. Así que, hago un reconocimiento a todo el equipo y, bueno, seguir participando en esta discusión mundial quedándonos en casa y llenos de contenido. Ha sido una oportunidad también para seguir debatiendo elementos estéticos y referentes estéticos del teatro venezolano y del teatro venezolano en el vínculo con otras tendencias, sobre todo de América Latina y el mundo. Como Niki decía, hemos podido conectarnos con creadores de Argentina, de Colombia y no solamente intercambiar y seguir afianzando lazos de intercambio para el intercambio estético, sino también para los debates que desde otras latitudes se están dando, como en Colombia, que casi todas las temáticas que abordan están muy vinculadas a sus 40 años de guerra civil o Argentina con los desaparecidos. Es decir, hay también todo un debate conceptual. Agradecemos a todos los que se han incorporado y, bueno, abrir este debate que nos planteamos el día de hoy, este foro, aprovechar este tiempo que es muy corto, escuchando un poco las apreciaciones de nuestro Ministro de la Cultura sobre los retos y las perspectivas, digamos, de las artes escénicas, de las artes vivas en tiempos de pandemia. ¿Y habrán algunos principios que debamos tomar en cuenta para el nuevo diseño, para el diseño de elementos novedosos? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser parte de esos principios sobre los cuales deba seguir desarrollándose la acción creadora y cultural? Bien. Bueno, primero, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz, muy contento, ¿verdad? A pesar del tapabocas, a pesar de la pandemia, del bloqueo económico brutal contra Venezuela, aquí estamos diciendo presente. Y quería, digamos, de alguna manera ofrecer disculpas también porque no pude acompañar a Prefacio desde su instalación. Tú me pasaste la información, Carlos Arroyo también, nuestro director de la Compañía Nacional de Teatro, que está involucrado. Pero yo andaba en modo hueca. Andábamos muy concentrados en la repatriación de la piedra parada. El hermano Pemones es una piedra, por supuesto, milenaria del área geológica más antigua del planeta Tierra, y que los indígenas Pemones consideran un ser vivo. Por eso la llaman la abuela. Y ahí estuvo esperando 22 años el abuelo, que es otra piedra sagrada también para la comunidad de Santa Cruz de Mapaurí y toda la etnia Pemones. Bueno, Venezuela pasó 21 años y 8 meses batallando por su retorno desde un parque en Alemania donde había sido llevada por un artista que la intervino, un artista alemán. Y bueno, Venezuela se ha puesto a la cabeza de la lucha mundial por el rescate, la reparación de los derechos culturales y la repatriación de los bienes culturales que han sido objeto de saqueo, de expoliación o de, digamos, expatriación por causas de coloniaje. Los museos de Europa, ustedes lo saben, están llenos de bienes culturales que han sido robados a sus pueblos de origen, así sea formalmente producto de algún regalo, obsequio, pero en todo caso están llenos esos museos de las metrópolis, de piezas que pertenecen a la identidad, al imaginario, a la convivisión de otros pueblos. Grecia, por ejemplo, está reclamando desde hace mucho tiempo los mármoles del Partenón. Colombia tiene los tesoros de Quimbaya, que son los Quimbaya, perdón, son 122 piezas de oro precolombino hermosamente talladas que están en España. Tenemos a los mexicanos, los hermanos mexicanos tienen el penacho de Montezuma, lo tienen en un uso en Viena, y todas esas demandas, reclamos, digamos, llevan muchos años y los femones de Venezuela se colearon, en el sentido de que con su constancia y la confluencia con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, porque el comandante Chávez asumió como propia la causa de los iris a las femones, lo mismo que el presidente Nicolás Maduro, y se concretó la repatriación el día 16 de febrero, que ha de inscribirse en la historia como un hito fundamental en la lucha contra el combate ilícito, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, cuya convención de UNESCO, por cierto, cumple 50 años este año, al igual que yo, por eso lo recuerdo. Y Venezuela, y debo decir también el gobierno alemán, que a pesar de que tenemos divergencias políticas con Alemania, ellos no le entregaron la piedra a un monigote, ni a un espíritu burlón, ni a un títeres, sino se le entregaron al gobierno legítimo de la República Bolivariana. Y la confluencia de la voluntad política de dos gobiernos, que pueden tener diferencias, pero que valoran los derechos de nuestro pueblo orinario, pues concluyó en un acuerdo amistoso que satisfizo esos derechos. Yo quiero traer eso aquí. ¿Por qué me extiendo? Y ustedes dirán, bueno, de pronto, porque íbamos a hablar de teatro, ¿no? Pero yo siento que no estamos en una época de cambios, ya no, ahora estamos en un cambio de época, inevitablemente. Este tapabocas llegó para quedarse durante mucho tiempo, con todas las implicaciones que ese símbolo tiene. Estos espacios concebidos en una época determinada de la humanidad han de revisarse, porque pasará mucho tiempo antes de que este hermoso teatro vuelva a llenarse. Y por eso, el importante del paso que ustedes han dado, que el festival no se detenga ante la adversidad y busque forma, porque la cultura es como el agua. Se derrama y busca espacios por donde entrar. Y hoy en día tenemos, como los ríos, abren sus propios cauces. Este es un cauce. Y una de las cosas que va a obligar el cambio de época es a levantar las absurdas barreras que hay entre las distintas disciplinas del arte. Ya no podemos concebir una, por ejemplo, una plataforma audiovisual divorciada de las artes escénicas o divorciada del libro. El libro tampoco puede permanecer, digamos, solitario y rechazar las herramientas de la tecnología y la concurrencia de otras formas del arte. Ya tú, la lectura digital te permite, por ejemplo, cuando ves una referencia a una imagen, te permite hacer un clic y entrar en una imagen. Eso no era, digamos, propio del libro de Gutenberg ni de los papiros, de los egipcios, ni de la escritura de los chinos. Entonces, este cambio de época nos obliga a que levantemos esas barreras y veamos el arte y la cultura en su integrancia. Ayer tuvimos una conferencia, la primera conferencia virtual de todos los ministros de Cultura de la UNESCO. Una experiencia muy interesante. Cien y pico de ministros. Cada uno tenía tres minutos, tuvo tres minutos para expresarse. Muchos de ellos no pudieron expresarse con su idea, porque además el corte era automático. A mí me pasó. Yo tenía muchísimas más cosas que decir, pero alcancé a plantear lo siguiente. Está muy bien que nosotros revisemos las implicaciones sanitarias de la pandemia y que veamos el impacto sobre la cultura, sobre eso que llaman el sector cultural. Está bien. Pero cualquier cosa que nosotros hagamos, al fin y al cabo, son pañitos calientes frente a un fenómeno que todavía no hemos logrado dimensionar. No se ha expresado de manera completa. Nosotros, por supuesto, nosotros tenemos herramientas como el bono cultor para aquellos artistas, cultores y creadores que de pronto se han quedado en una situación muy difícil de construir. Esto es un plan económico y hay un auxilio. Pero la respuesta estructural todavía tenemos que construirla, más allá de las cosas que cada gobierno puede hacer por los artistas o por los emprendimientos culturales. Y yo le decía que hay que debatir sobre el mundo al que estremeció esta pandemia, que es un mundo lleno de desequilibrios. Porque de pronto hay una especie de tentación de idealizar el mundo que teníamos antes de la pandemia. No ese mundo frente al cual, digamos, irrumpe esta crisis, esta emergencia global, es un mundo lleno de muchos desequilibrios. Desequilibrios, entre otros, de la visión exacerbadamente individualista que sobrepone la economía a la vida. Y que es el modelo que está en crisis hoy. El que muestra a unos gobernantes diciendo que los ancianos, los adultos mayores o los más débiles porque tienen dificultades de salud deben ser sacrificados porque sobran en el cálculo de ese mundo idealizado del individualismo. Se les ha devuelto porque el propio Boris Johnson, primer ministro británico, terminó en terapia intensiva intubado, ¿no? Bueno, no es intubado, pero en terapia intensiva también está. Entonces, ese mundo hay que desarmarlo. Por eso yo felicito esta iniciativa y digo que se reivindica una vez más, por ejemplo, César Rejifo, que irrumpió en la escena con una propuesta revolucionaria de teatro en su tiempo, que además él en sí encarna esto que estoy planteando, que es un artista integral, que era pintor, que era teatrero, que era dramaturgo, actor, poeta, y teórico además, ¿no? Un intelectual de alta... Entonces, esto que estamos haciendo hoy es una respuesta, digamos, a la altura del momento en que estamos. La cultura, el arte, no puede callarse, no puede entrar en cuarentena, o al menos si entran en una cuarentena tiene que ser creativa, tiene que ser una cuarentena dinámica, no una cuarentena estática. En el caso del teatro... Conservadora y prejuiciosa. Exactamente. Y que debe romper también con la noción del mercado. Porque en el mercado, bueno, está bien, tú puedes tener expresiones diversas en el teatro, como de todas las disciplinas artistas, pero el mercado acaba de destruirse en el mundo como regulador de la vida en sociedad. Si nosotros dejáramos a la voluntad del mercado, lo que haga de solucionar en nuestros países, pues bueno, todos estamos contaminados por la vida. Ya hoy, nada más el hecho de que tengamos conciencia de que mi salud no es suficiente, sino que tenemos que tener una salud todos, porque si no somos todos los que estamos protegidos, mi propia protección está en cuestión. Ya eso es un cambio conceptual, cultural, ideológico, político, que es estremecedor en el mundo. Que se reivindica la sanidad pública. Entonces, digamos que la cultura no puede estar al margen de ese fenómeno. No volveremos, ni que querramos, a esos esquemas precedentes. Hoy, el mundo tiene conciencia de la necesidad de una sanidad pública. Ahora, ¿cuál es el debate que debemos dar nosotros en la cultura? Yo estoy, digamos, abrumado, China y seguramente a todos ustedes, de cómo indefectiblemente los artistas terminan desechados por el mercado. Entonces, tú los ves cuando envejecen, quedan solos, por más que se hagan leyes e iniciativas para la seguridad social de los artistas y en general del pueblo, es un tema triste, porque el mercado en un momento dado te premia y de pronto te encandila con otras luces. Pero indefectiblemente en un momento te desecha porque viene otro. Y cada vez lo hace de manera más acelerada por este tema de la vigencia. Le propongo que interactuemos un poco con los que se han incorporado a seguirlo. No sé si las compañeras nos quieren decir. Aquí el ministro tiene full seguidores viendo. Yo también estoy por aquí. Vamos a saludarlos para que, que es un poco la metódica de estas redes que uno tiene que, de alguna u otra manera, bueno, aquí está desde Fundar Patrimonio y se comenta la cuarentena servida para demostrar que el arte mercantilista no tiene relación con las necesidades humanas. El arte como herramienta de transformación social, sí. Un poco esas reflexiones que se hacen y que tomamos en cuenta por aquí. El ministro está ayudando muchísimo. Y aquí, no sé si las compañeras también quieren mencionar algo. Sí, por la cuenta de Fundar. Cuando nos conectamos con Argentina. Correcto. Por Fundarte nos dicen, excelente iniciativa. La cultura y el arte nos mantienen vivos. Alimentan el alma. Saludos desde Cogedes. Bueno, y les recordamos a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales de Prespacio, que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, no duden en hacerlo. Este es el momento. Les recordamos que estamos en el conversatorio Arte y Cultura en el contexto actual. Estamos con Miki García. Él es director del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Estamos con María Isabela Godoy. Ella es presidenta de Fundarte. Y estamos con Ernesto Villegas. Él es ministro del Poder Popular para la Cultura de nuestro país. Estamos conversando sobre los nuevos desafíos a los que se enfrenta el sector cultural en nuestro país, Miki. Bueno, muchísima gente por acá también. Roberta Lamburu, Fabri Gómez. Bueno, muchísima gente desde Ecuador. Veo por aquí. Herencia Patarrumba. Es el maestro Manuel Moreno. Anaísa Castillo, nuestra directora de la Comisión Nacional de Danza. José Luis León. Bueno, muchísima gente conocida también por acá. Y esperando el contacto de nuestro amigo Federico Poleri. Federico Poleri es un periodista, dramaturgo, actor y director. Que él va a estar haciendo un contacto con nosotros. Ha estado presentando una obra aquí en el prefacio. Una obra interesantísima por demás. Te la recomiendo que le va por allí. Es una ficción distópica. Es una hipotética... Hipotética... Parecido con la realidad, es pura coincidencia. El mundo es invadido por una pandemia de miedos. ¿Verdad? Y entonces, bueno, un grupo de gente se encierra en un búnker. Y estos personajes son arquetípicos, muy interesantes, muy políticos. Él tiene una obra... Y fue escrita antes de la pandemia. Fue escrita antes, fue en el 2018. Y la obra de Poleri es interesante porque en los últimos 10 años, con el grupo La Rosa de Cobre, él ha estado trabajando el tema de la política y la política de arte en Argentina. ¿Cómo se llama la obra, Niki? Bueno, una es El Secuestro Revolto Art, El Escapista, y la obra que estoy hablando se llama Ensayo sobre el Miedo. Muy interesante, de verdad. Verla está colgada en el Facebook de... del Festival de Teatro. ¿Qué me parece? ¿Cómo puedes pasar los enlaces para yo colocarlo a la vez? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Mira, por aquí está escribiendo Alejandro González, creo. Dice, como otra cosa, necesitamos su ayuda a un grupo de familias venezolanos que estamos en Argentina, en situación de calle, producto de la pandemia, necesitamos un vuelo humanitario. Le voy a pedir que me pasen, por favor, un teléfono de contacto. En este momento entiendo, no están activos en estos vuelos. Pero se está organizando ya. Pero para organizar, junto con nuestra encargada de negocios allá, Estela Lugo de Azuaje, me comprometo a hacer el enlace, Alejandra. Aquí tenemos también a Juan Quintino, y dice César Magifo, Teatro Social. Mariales, saludos desde Maracay. Alejandra, otra vez, el mismo tema. Saludos desde Rusia, estimado amigo. Buenísimo. Y todo aquí, de Venezuela, Dani Mota. Saludos, Tobarich. Desde... Ah, mira, Néstor... Este es Néstor Viloria, de la guitarra venezolana. Lo cultural y formativo se ha precipitado al plano virtual y encontrará causas fabulosas que conectarán las subjetividades a través de las redes. Deberían, debemos, realfabetizar. Néstor, por cierto, está dictando un taller para tocar coropo en guitarra. Algo lo vi por ahí. En este momento, dice que hay unas deudas del Sistema Nacional de Culturas Populares. Enseguida, hacemos contacto con los compañeros de Misión Cultura para que eso sea resuelto inmediatamente. Saludos de Chile, dice Cronopia. Durazca es libre. Un abrazo, ministro. Gracias por acompañar los procesos de rescate y protección de nuestro patrimonio cultural. Gracias a ustedes por permitirme hacerlo. Ya tenemos aquí a... Listo. Tenemos aquí a nuestro amigo Federico Poleri. Él está en Mar del Plata, Argentina. Saludos, Federico. Muy bien, bueno, para todas las personas que recién se están conectando, sigue conectándose y conectándose personas a través de todas las redes sociales. Queremos recordarles que estos tres facios, esto es parte de lo que iba a ser el Festival Internacional de Teatro de Caracas. Es tan solo una muestra. En este momento acaba de unirse a este conversatorio Federico Poleri, él es dramaturgo, actor, director, periodista, ensayista y docente que integra en el Grupo de Teatro La Rosa. Felicidades y muchas gracias por acompañarnos hoy en Prespacio. Decantado. Muchas gracias. ¿Qué están conectados? Somos actuales en todas las redes sociales. Queremos recordarles. Bueno, sí, un poco por ahí. Bueno, Fede, bueno, estamos acá con nuestro amigo Ernesto Villegas, ministro de Cultura. Está también María Isabel Agodoy. Ella lleva el gabinete de la nueva espiritualidad para Caracas. Es lo que sería por usted una Dirección de Cultura de la Ciudad. Y bueno, escuchar un poco tu reflexión acerca de todo el tema que venimos conversando. Todo nuestro ámbito de la cultura, del arte en específico, en medio de este contexto que nos ha tocado por la pandemia y la cuarentena. Bueno, sí, hoy se ha escuchado muy atentamente al ministro, Ernesto Villegas, hablar de la importancia de sostener los espacios culturales, los espacios del arte, cómo el arte se hace en su lugar y se va acomodando a las circunstancias que va atravesando. Me parece que en todos los ámbitos donde los artistas y las artistas estamos queriendo desarrollando nuestro trabajo, nos estamos planteando estas discusiones acerca de cómo seguir, pero sobre todo también de qué, quién puede decir del arte, ¿no?, en este contexto como el que estamos viviendo. Esa es, me parece una pregunta interesante para hacernos. El ministro recién hablaba de que asistimos a un cambio de época, y me parece que todos estamos viviendo un poco, o sintiendo, o teniendo la sensación de que esto es una bizarra en la historia. Lo cierto también es que es una bizarra con un final de desierto, pero que evidencia, o que pone en evidencia muchas de las cosas que hoy, o que veníamos preocupándonos respecto de la vida en el modelo que domina los países, en todo bien, en nuestro caso, el otro día lo hablábamos, nosotros vivimos cuatro años de neoliberalismo, de una etapa muy, muy dura para la Argentina, un proyecto que encarnó el gobierno de Mauricio Macri, y que para la economía en general, para la sociedad, para nuestro pueblo en general, pero para la cultura en particular, fueron años terribles, de mucho vaciamiento, y por supuesto que ese contexto que recién cambió el año pasado, pudimos lograr un cambio de gobierno a través del voto popular, se logró terminar con el neoliberalismo, iniciar una etapa diferente, pero digamos que las bases de la Argentina que recibió esta pandemia, por ejemplo, son como las que describía el ministro, un modelo que privilegia los intereses económicos por sobre la salud, que privilegia el beneficio y el interés individual por sobre los intereses colectivos, y eso genera, digamos, una crisis tremenda. Para ponerlo en un caso muy concreto, en nuestra ciudad, por ejemplo, tuvimos una historia muy trágica, de un artista, muy gran artista, se llama Pablo Lima, un artista de un ciclo social de acá, una única tarpa de ciclo importante que hay en la ciudad, y que se quitó la vida en medio de la cuarentena, y que tenía que ver con su situación, digamos, personal, la situación que estaba atravesando la múlbura, y en parte, digamos, no tenía nada solo que ver con las situaciones, las condiciones que escondían la pandemia, sino también las condiciones de vida, y la situación económica que viven muchos artistas, que no tienen un estado que esté acompañando. Entonces, es muy importante, en este contexto, como decía recién, poder analizar, no solamente lo que está pasando en el presente con la pandemia, sino qué mundo estaba recibiendo la no, o qué sociedad propiciaba las condiciones para que esta pandemia genere los efectos y las consecuencias que, en nuestro caso, estamos viviendo. Y entonces, bueno, como decía, preguntarnos, o generarnos la pregunta también de qué tiene el arte para decir en este contexto, ¿no? Hablábamos el otro día con Niki acerca de la necesidad que los artistas estemos en diálogo con nuestra época, ¿no? En ese sentido, me parece que las grandes preguntas son momentos de profunda reacción en el que tenemos que estar como muy atentos, muy atentas, también ver que recibimos esto, dejarnos aceptar, pues, en este contexto, con este contexto tan dramático, y la verdad que estamos viviendo una crisis civilizatoria y que no es la primera que afronta a la humanidad. En estos contextos surgen también, o por lo menos yo tengo una mirada bastante optimista, a veces soy demasiado positivo, me dicen, pero yo creo que también las tremendas crisis que ha vivido la humanidad también han surgido grandes motivos, ¿no? Digo, frente a la crisis civilizatoria, si es importante, aparecen más vivas y una situación horrible como esta, se puede hacer un mundo en el que, o por lo menos, conspiramos que el futuro encuentre con otras realidades, cuando el mundo recibió esta pandemia, digamos, los mismos argumentos de ella. es un poco en esas para con ustedes salir de este momento que explicó, ¿no? Muchísimas gracias, Fede, que tendríamos por aquí un saludo. Yo quería hablar algo a este debate que se ha venido un poco sobre estos principios que, por parte, el mejor estilo de chile, mucha vida, pensaba que uno de los principios para los debes y reflexiones debe ser, bueno, la impresión de un caso de la época, ¿no? Fede, que nos hablaba de un cambio civilizatorio, así que es un acuerdo importante poder un poco avanzar en la discusión que nos necesita reinventarnos mucho por ahí. Y yo creo que otro elemento importante que, además de que Fede, aportaba de dejarnos creadores de educar por todo este fenómeno y decir que nadie es igual, ¿no? De esta situación cómo hacer esa profundidad los cambios necesarios y los cambios culturales necesarios. Yo agregaría a todo este tema de acompañar. Es importante distinguirnos desde la creadora y cultura por el principio de acompañar a nosotros. No hay que no hacer un silencio, no hacer un cuarentena, la acción creadora, por lo menos son las banderas que levantamos desde Venezuela porque nosotros nos comprendemos como parte de la creadora y es muy importante acompañar desde el teatro, desde la barra, desde el circo, cualquier manifestación es una gran oportunidad para estar presente, para llenar el contenido y para fortalecer el espíritu de solidaridad. Es una obligación tener una respuesta para definir un qué hacer porque por acompañar están las peores dificultades. La verdad genera que la mayoría está en situaciones de vulnerabilidad para enfrentar esta situación mundial y a ellos debemos también servirnos. No solo a las grandes plataformas, no solo a los grandes festivales o a las dinámicas culturales, sino también de ver y de otra manera conseguir esfuerzos a quienes me vienen y que la puede llenar y puede acompañar. Puede ser un instrumento maravilloso que ellos también ven estas circunstancias. Así es, además, es importante tanto el tipo de actividad que se hace en los momentos tan en el mundo tan tensos, tan puestos, en donde por supuesto aquí como esta se hacen porque muchas personas están ahorita en su y se preguntan qué hacer, qué hacer. ¿Puedes decirlo? Hay muchísimas cosas que hacer a través de las redes sociales ahorita conseguir muchas opciones para los artistas, muchos puntos, reinventarse. Y de eso estábamos conversando con Federico Poler y les daré un rato actor, hombre y periodista y docente argentino de 2009. Fue un verdadero estar contigo el día de hoy. Deje que lo despida, que le hago feliz. ¿Me oye, Félix? Hay una pausa en la clama de mi programa. Bueno, para quienes reciben están conectando a los cuales estamos en prefecto para quinto días también con el ministro del Poder Popular y de la cultura de Venezuela, Ernesto Presidente, Marta María Isabel Agosto y el presidente del Poder Internacional de la cultura. Tenemos otro. Mira, Federico, quiero felicitar aquí a homólogo, a triste o al ministro de Argentina quien ha tenido una exposición escenaria en la la cultura de la UNESCO. Desde Venezuela no lo pude decir al aire que se cortó draconianamente la atención como hay otra manera con todos los ministros pues tres minutos apenas. Pero quiero decir que nosotros acompañamos desde el comienzo al final la intervención de Winston Bauer y las cosas que él ha formulado en el campo de la cultura. Y también también el presidente se ha manifestado en el año 20 en favor de la unión que se ha hecho en el final que se ha hecho que los artistas también acompañamos desde el tiempo ¿no? Bueno, estamos con algunas fallas de conexión sucede con los objetivos o se van enfrentándonos en la plataforma parte de prefacia 110 allí lo tenemos. Para hoy que digamos cayó dando a cabo esta ¿te está en la web? Sí, sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora que tuvimos en los Estados Unidos los mejores índices de cómo no hay que 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 cuando la gente nos dice la cultura debe perdurar sobre cualquier circunstancia o circunstancia saludablemente de la forma socialista también saludan acá el maestro Germán para él están activos a través de fundarte también mira aquí me Antonio de políticas tomar a los cultores que no fíjate yo adelanté un anuncio que el vicepresidente joder 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 que ayer en conferencia de minitura de unesco Yo puse en orden el resto de los países y nuestra propia experiencia con el sistema patria. El sistema patria ha perdido 19 millones de pesos de un control epidemiólico al PNC de Maracaibo. De los casos oficialmente de los casos de coronavírus. Ha intentado descartar aquellos que tenían fundamentos. Pruebas, visitas a la plaza. Hay gente que incluso lo ha hecho subprobar. Han los datos diciendo que tienen cuáles síntomas. Llegan los médicos y dicen ah no, es que yo... Bueno, el sistema patria ha perdido que hoy Venezuela tenga mejores índices en cuanto a contagio y mortalidad. La operación inmortal. Claro, una muerte ya es dolorosa la muerte. Pero en el gobierno latinoamericano al que no hacemos son envidiables para otros que no han medidas que el presidente de Néstor Moro tomó temprano. Hay que hacer muy buenos para negar el problema. Y ya no, no. Hay gente que se dedica a poner en cuestión las cifras. Están en su ley. Los cien. En las calles de Venezuela no hay casos como en Vayaquil. No, está Tún. Es un colámbro callejero de cadáveres. Nueva York. Es un centro dantesco que vive, decía Tristan, la cultura argentina es en Tecnópolis, que es un centro cultural que hizo Cristina Cierma. Que ha realizado recientemente. Pero yo estuve a dedicarlo a la ilusión. Al COVID. Exactamente. Es una especie de hospital o de para la recuperación de... No solo hemos tenido que hacer eso. Tenemos otros problemas, pero el bloqueo económico es un problema dramático. No han logrado que cale, que eche raíces. Que el sistema patriarcal, que es eficaz, pues, y el elemento que lo asumió la conciencia es de felicidad. Ahora, que menciono esto del sistema patriarcal, porque ya no solo en las bases de datos del poder popular, de la cultura en las distintas áreas, 22.000 cultores de creación, recibiendo en este momento dos indicaciones. Una, llamado bono culto, que es una bonificación permanente mensual, que reciben el equivalente de un centro de salario. Y, además, se ha decidido que esas mismas 22.000 personas reciban el bono Quédate en Casa, que es la bonificación que diseñó el gobierno bolivariano para los trabajadores por cuenta de producto. Es una ayuda, por supuesto, siempre se quedará corta frente a los grandes desafíos que tenemos por delante, pero es una política que apunta en la dirección correcta. Y lo que me autorizó el vicepresidente Jorge Rodríguez a anunciar aquí, es que vamos a utilizar el sistema patriarcal para abrir un registro, para ampliar ese universo de artistas, cultores y creadores. Hay más de 22.000. Seguramente los hay más, por supuesto, con mecanismos de validación, porque cualquiera nos puede agarrar y decir, bueno, yo soy poeta y merezco tal cosa. Vamos a su casa, chequeamos. Tienes que tener un testigo, unas muestras que evidencien una obra artística realizada, ¿no? Y testigos de esto, ¿no? Pero queremos hacerlo no solamente con ese fin, sino también para que a través de un conjunto de preguntas en las que hemos estado trabajando, podamos nosotros también tener una capilarización, una segmentación del sector de los artistas, cultores y creadores para conocer, no solamente su situación social, que es muy importante saber las diversas necesidades sociales que tienen los distintos artistas, escultores, creadores, sino también su propia condición profesional, quienes tienen estudios, de qué nivel, cuáles son docentes, cuáles desarrollan actividades por cuenta propia o lo hacen en independencia de una institución pública o privada, cuáles reciben subvenciones, tienen contrataciones, publican, tienen relación con el exterior, en fin. Hay un montón de aspectos vinculados con la vida del artista, del cultor y creador que el sistema de patria va a, digamos, a servir también de herramientas. ¿No? Que tenemos que sentirnos esperanzados, orgullosos de que esa herramienta... Acompañamos esa herramienta. Exactamente, una herramienta que ha servido para salvar vidas y que debe servir también para dimensionar bien el... Proteger, proteger, proteger. Para proteger, exactamente. Pero no vamos a hacer nada si no estudiamos, debatimos y cambiamos el modelo. Lo que yo quiero decir, tú puedes seguir creando iniciativas, muy buenas todas, pero hay que discutir el modelo. El modelo, hay que transformar la sociedad. Una sociedad que está regida por el poder del dinero, por el individualismo extremo. Y eso conduce solamente a la muerte. El comandante Chávez lo decía y lo llamaban loco. Incluyó en el plan de la patria el quinto objetivo histórico, que es salvar la vida de la especie humana en el planeta Tierra. Y entonces le decían que este está loco, loco, mira lo que está pasando hoy. Está amenazada la existencia de la vida humana en el planeta. Y es por las condiciones, no por la pandemia en sí. Por el modelo que generó hoy. Es por el modelo con el que nos atrapa la pandemia, que demanda simultáneamente unos servicios del sector salud que el sector salud no tiene. Porque está montado en el planeta de una manera determinada, no por la salud, sino por el negocio. Para el beneficio, sino por el negocio. Entonces, el capitalismo conduce a la muerte de la especie humana en el planeta. Porque para satisfacer las aspiraciones que el capitalismo ofrece como un espejismo, harían falta ocho planetas tierras que no tenemos. Para no todos tener un Ferrari, vivir en Nueva York, y tener todas esas cosas que supuestamente hacen la felicidad del ser humano, harían falta ocho planetas tierras. Y el sistema en el que está montado este planeta, conduce a que tengamos estas fragilidades. Por eso debemos estar preparados para un cambio de época. A todos nos ha afectado este tiempo de cuarentena. Que el que esté libre de afectación, que tire la primera piedra. Todos terminamos trepando en algún momento por las paredes. Si o no, terminamos discutiendo más de lo debido. La peleita ahí. Tenemos una peleita terapéutica. Pero tenemos que estar conscientes de que lo que está haciendo crisis no es una pandemia, es un sistema. Ministro, María Isabel, Aniki, de verdad está súper interesante la conversación. Sin embargo, ya se nos está terminando el tiempo. La programación de espacio continúa. De verdad, estamos súper contentos de haber podido conversar con ustedes el día de hoy acá en el Teatro Nacional. Esto es el quinto día de pre-espacio. La programación continúa. Estábamos con María Isabel Agodoy. Ella es presidenta de Fundarte. Estábamos con Ernesto Villega, ministro del Poder Popular para la Cultura. Y estamos con Miki García, el exdirector del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Esto es pre-espacio. La programación continúa. Nos queda viernes, sábado y domingo. Usted puede conseguir todos los detalles de esta programación a través de la página web www.festivaldeteatrodecaracas.org. No sé si quieren agregar algo. Un momento de que despedamos. Solo despedirnos. Aquí está F. Robert Serra. La juventud de la pata está orgullosa de líderes que promuevan la cultura en revolución. Gracias a la alcaldesa de Arisca Faría, al ministro Ernesto Villega, María Isabel Agodoy. Seguimos de pie y venciendo. Saludos activos desde Yaracuy, JP Samor 80, y bueno, a todos los que se conectaron. Sigamos haciendo de esto una cultura también de las conexiones y de interconectarnos. Y como decía Chávez, démosle contenido a lo que tal vez vino para aislarnos. Hoy puede ser una gran, fíjate, la contradicción. A veces se ocupa un debate sobre las redes y el aislamiento que producía. Puede ser ahora, en esta circunstancia de distanciamiento social o distanciamiento físico, una gran oportunidad para mantener el vínculo y para mantener las ideas en movimiento. Gracias a nuestro ministro que siempre dice presente, por sus oportunas reflexiones y valiosas reflexiones. Yo te quiero decir algo, ya que la pila de mi teléfono murió. Volveremos a abrazarnos, volveremos a besarnos. Así es. Un saludo, gracias. Gracias. Gracias a todos, nos vemos.